Esta mañana, poco antes de las 10.30 horas, un choque de alta energía se registró en la avenida costanera del estrecho sector norte de Punta Arenas. En el lugar, el chofer de un vehículo, por razones atribuibles a Escarcha, perdió el control de su auto, chocando un poste de alumbrado público, el cual derribó. Sin embargo, pese a la violencia de este accidente, el chofer, con suerte, salvo ileso, a la emergencia acudió bomberos de la unidad de rescate de la tercera compañía. Se trató de un choque de vehículo menor contra un poste de luz. El paciente, el ocupante del vehículo no tiene lesiones, ya fue revisado por el SAMU, fue con suerte, producto de los resbaladizos del pavimento. Se esparció sal, lo más probable, temprano, pero siempre quedan sectores que no cubren la sal y se ponen resbaladizos. Solamente lesiones, o sea, daños en el vehículo, se llamó ELMAC para que vea la electrificación del sector, no solamente revisión de seguridad. Y eso fue el trabajo de bomberos. El bombero explicó que en nieve y escarcha no hay conductores expertos, por lo que siempre se debe conducir a la defensiva y a una velocidad inferior a la permitida para evitar accidentes. Yo creo que en la escarcha y en la nieve hay buenos conductores. Es simplemente precaución. Si bien es cierto, se hace un trabajo por parte de la municipalidad, esparcir sal temprano durante el día, durante la mañana, pero las calles, por las calles principales, donde transita la locomoción colectiva y el mayor flujo vehicular. Pero las arterias que son aledañas a las calles principales, esas permanecen escarchadas por harto tiempo, durante gran parte del día. Y ahí es donde hay que tener la precaución de reducir la velocidad, andar con bastante atención, atento a las condiciones del tránsito y todo. Más que nada es precaución y una velocidad razonable y prudente para evitar estos tipos de accidentes. Otro accidente se registró en Puerto Natales durante esta tarde, en donde el chofer de este vehículo, producto de la rotura de uno de sus neumáticos, perdió el control despistándose y terminando en el bandejón central frente al casino de suboficiales. Dos personas resultaron lesionadas siendo trasladadas al centro asistencial de Natales.